El contenido del siguiente video es de carácter meramente informativo, no se muestran imágenes explícitas de lo sucedido. Hay palabras que pudieran ser susceptibles a personas sensibles, por lo cual se pide que lo escuchen mayores de 18 años y con un amplio criterio para estos temas. Por su atención, gracias. De lo que fue del jueves al viernes, hubo tres personas asesinadas. Podría ser aproximadamente en 24 horas han ocurrido hechos delictivos en Zamora. Ya se está haciendo normal y es peligroso que la gente piense de esa manera. Yo creo que ya se están tardando y tendrían que acelerar el proceso si van a hacer algo para detener a estos criminales y exigir al desgobierno lo que tiene que hacer. La tarde del viernes también, creo que la tarde de ayer sucedieron hechos violentos. Al rato van a salir más notas. Dos jóvenes que se encontraron en un taller de reparación de bicicletas fueron asesinados a balazos por delincuentes armados, que se dieron a la fuga a bordo de un automóvil en la ciudad de Zamora. El hecho ocurrió, como les digo, la tarde del viernes en las calles George Washington y Simón Bolívar, hasta donde llegaron paramédicos de rescate y salvamento quienes confirmaron la muerte de ambos jóvenes, de los cuales se ignora su identidad. No podemos pasar imágenes. Digan lo que digan los cabrones que les encanta ver a la gente sin vida. Elementos de la Municipal Policía Michoacán y la llamada Guardia Nacional implementaron un operativo en busca de los agresores. Sin embargo, no se tiene reporte de alguna detención relacionada al caso. Los peritos de la USPEC acudieron al área de intervención donde balaron los indicios y recabaron testimonios para integrar la carpeta de investigación correspondiente. Una vez concluidas las diligencias, los cuerpos fueron subidos a una ambulancia de uso forense para ser llevados a la morgue local y practicarles los exámenes de ley, en espera de que sean identificados por sus deudos. También el jueves ocurrió el asesinato de una persona. Esa no la reporté. Vamos a ver si lo podemos buscar, compas. Pero, de verdad, esto ya no puede ser normal. Esto fue esto. Fue con impactos de bala. Hallaron a un joven ejecutado, como les digo, el día jueves, donde se dio cita la USPEC. Presentaba lesiones de proyectil de arma de fuego en el brazo izquierdo y en el tórax. No está identificado. Fue en el fraccionamiento Villas-Las Flores, en la colonia del Vergel. Tendría entre 25 y 30 años. Una playera con la leyenda de Eagle American, o AM, o AM, como le quieran decir. Una bermuda de color azul, tenis blancos y calcetas color negro. Al lugar se dio cita la USPEC con agentes investigadores para realizar actuaciones que lleven a cabo el reconocimiento del cuerpo. Y llevaron a la morgue local para los exámenes de ley. Esto no se puede normalizar, compas. Yo creo que ya fue suficiente y voy a tener que hacer un poquito más directo con las cosas. Sin groserías, sin amenazas, sin apologías. Porque no podemos estar viviendo o no pueden ustedes tener que vivir de esto. Las notas a veces sí se pueden hacer cansadas. Pero yo creo que esperan a ver si una autodefensa se levanta, ¿no? Porque eso es lo que están esperando ustedes. Que un güey que muestra supuestamente el rostro o cualquier cabrón, pues ya les dice la verdad. Pero lo malo es que no se preocupan ni por ustedes. Se preocupan nada más por los intereses que tienen. Yo no, compas, yo no tengo ni por qué preocuparme por los intereses o por tener que mostrar el rostro. A mí lo que me preocupa es por qué tienen que vivir así. Lo mismo Grigionauta les va a decir, aunque a su manera, igual Personajes México les va a decir a su forma y a su manera. Como otros canales que no necesitan ni llamar la atención solamente, dar la información. Pero eso sí, no pueden quedarse callado o callados o calladas ante una situación como esta. En Zamoran se viven hechos graves como en Uruapan, como en Morelia, como en Tierra Caliente, como en Zitácuaro o en Ciudad Hidalgo. Entonces, esto no es normal. El problema es que como no hay autoridades, las autoridades están posiblemente coludidas con los criminales. Estos son los que permiten esta situación o la indiferencia o porque la quieren pasar de noche o porque están amenazados, no sé. La verdad, pero bueno, les dejo hasta aquí la información. Saludos, compas.